revelan imágenes de la mansión por la que armando benedetti está siendo investigado por la corte el inmueble está ubicado en una de las zonas más exclusivas de puerto colombia y está a nombre de su esposa a elina guerrero armando benedetti sigue siendo noticia en colombia en los últimos dos años ha sido protagonista de varios escándalos e investigaciones una de ellas y de las más recientes en la filtración de los audios de la conversación que sostuvo con la entonces jefe de gabinete el presidente gustavo petro laura sarabia en la que insinuaba a tener información sensible que pondría contra el paredón al actual gobierno y recientemente estuvo a punto de ser enviado a la cárcel tras las indicaciones que adelantó durante varios meses la magistrada de la corte suprema de justicia cristina lombana por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos una de las pruebas que tenía en su contra fue la compra que hizo en 2020 el ex congresista y ex embajador de colombia ante venezuela de una mansión por un valor de 3.600 millones de pesos la que según digo coando fue llamado a declarar varias veces entre 2021 y 2022 pagó con el dinero que recibió en préstamo del empresario euclides torres que presuntamente todavía no le ha terminado de pagar la revista cambio compartió este domingo fotos en exclusiva que permiten ver cómo luce la costosa mansión ubicada a las afueras de barranquilla en un sector conocido como prado mar en puerto colombia atlántico una de las zonas más exclusivas de ese departamento el ex congresista ha dicho a las autoridades que la adquisición fue posible gracias al préstamo autores y que la compró durante la pandemia para pasar allí el confinamiento también sostuvo que la propiedad está en nombre de su esposa adelina guerrero con el fin de que ésta quedará garantizada económicamente así las cosas la propiedad que ahora está deshabitada y empieza a verse en ruinas cuenta con medidas cautelares de embargo sobre las que la corte tendrá la última palabra en los próximos días será la encargada de definir qué pasará con esta casta y la investigación en contra de armando verde